Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todo es paz y armonía, hay que celebrar Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todos juntos este tiempo vamos a disfrutar Ya la Navidad llegó, todo es luz alrededor Ya la fiesta va a empezar, tiempo para celebrar Se respira el amor, la alegría y el color Y la estrella de Belén ilumina el corazón Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todo es paz y armonía, hay que celebrar Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todos juntos este tiempo vamos a disfrutar Ya la Navidad llegó, con su luz y resplandor Las campanas suenan, ya tiempo para celebrar Se respira el amor, la esperanza y la ilusión Y el espíritu de Dios ilumina el corazón Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todo es paz y armonía, hay que celebrar Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todos juntos este tiempo vamos a disfrutar Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todo es paz y armonía, hay que celebrar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Navidad Todos juntos este tiempo vamos a disfrutar Ya la Navidad llegó, todo es luz alrededor Ya la fiesta va a empezar, tiempo para celebrar Se respira el amor, la alegría y el color Y la estrella de Belén y la estrella de Belén Y la estrella de Belén ilumina el corazón Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todo es paz y armonía, hay que celebrar Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todos juntos este tiempo vamos a disfrutar Ya la Navidad llegó, con su luz y resplandor Ya la Navidad llegó, con su luz y resplandor Las campanas suenan ya, tiempo para celebrar Se respira el amor, con su luz y resplandor Se respira el amor, la esperanza y la ilusión Y el espíritu de Dios ilumina el corazón Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todo es paz y armonía, hay que celebrar Ya llegó, ya llegó, llegó Navidad Todos juntos este tiempo vamos a disfrutar